¡Ey! El día más claro llueve. ¡Prepárate! ¡Positivo! ¡Siempre positivo! Tú, que tomas tiempo para ver este espacio, es porque eres positivo. Por eso a ti te lo digo. Cristo viene pronto. Pero no es al pronto tuyo, ni al pronto mío. Es al pronto de Él. ¿Que cuándo es? Yo no sé. Por eso me estoy preparando. Como no sé, me preparo ahora. Entonces prepárate para cuando Él venga. Solamente decir, Señor, eme aquí. ¡Vámonos! ¡Positivo! ¡Siempre positivo!